¡Haz a mi mujer, rayo de luz! No importa, fray. Si nos sigue molestando, podemos matarlo o adoptarlo. Mientras tanto, ¿qué te parece si empezamos una luna de miel que sea muy, muy, muy larga? ¡Haz a mi mujer, rayo de luz! ¡Haz a mi mujer, rayo de luz! Creo que es el momento de brindar con el champán que ya nos nos tuvo preparado hace muchos años. ¿Puedo leer el brindis que tenía preparado? Adelante. No hay prisa tras subir por las escaleras hasta el piso 240 y haber atravesado un océano. Por nosotros. Si pudiera hacer que un momento fuera eterno, elegiría este momento. Muy buena elección. La vida ha sido hermosa. Pero solitaria. ¿Tal vez? Yo no me he sentido sola. Ni siquiera un instante. Supongo que nunca vamos a saber qué es esa luz. No, pero es bonita. ¡Ey, espera! ¡Está haciendo algo! Yo te protegeré. ¡Profesor! ¡Está vivo! Sí, soy yo. Caramba, os han tocado con la varita de la decrépita vejez. Pensaba que lo habíamos matado con el botón. Y yo lo creí al principio, pero parece que simplemente roté hasta una era ortogonal que discurre en ángulos rectos a este. Llevo años trazando túneles, registrando cada instante transcurrido desde ayer hasta mañana. Nosotros hemos estado en ahora. Yo no os buscaba a vosotros. He estado buscando el botón del tiempo. ¡Oh! Caí encima y paré el tiempo. Luego traté de arreglarlo, pero me puse nervioso y lo destrocé. Menos mal que no hemos tenido hijos. ¡Oh, dame eso, estúpido vejestorio! Vamos a ver. Esto va aquí. Blojito a la izquierda, a la derecha apretadito y... ¡Arreglado! ¿Qué? ¡Eso también podría haberlo hecho yo! ¿Tú? De acuerdo. He configurado el aparato para que emita una enorme explosión de anticronitones. Nos sacará de este estancamiento y nos llevará hasta antes de que inventara el botón del tiempo. O sea que viviremos nuestra vida desde el principio. Ah, pues sí. Incluso como se llame ese inútil robot. Y por supuesto, no recordaremos nada de lo que nos ha ocurrido. ¿Tú qué dices? ¿Quieres repetirlo? Sí quiero. No, no. No, no. Sí, pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, pero no. Gracias.